bueno hoy vamos a aprender sobre los sustantivos lo primero que hay que decidir los sustantivos que son palabras que se usan para denominar a todo lo que tenemos a nuestro alrededor hay diferentes tipos de sustantivos y otra cosa muy importante de los sustantivos es que son variables cuando decimos que son variables por ejemplo en género en número quiere decir que un sustantivo por ejemplo niño en género puede variar y ser niña de acuerdo o puede variar en plural y ser niños o niñas sea que varía tenemos propio y común los nombres comunes son los que se designan a todos los de una misma especie es decir por ejemplo si yo digo hombres digo mujeres un nombre común y el propio sería para designar exactamente a uno de esa especie si yo digo por ejemplo mujeres pues sería común y si yo digo lucía o maría es concretamente una mujer pues en ese caso sería el nombre propio de acuerdo si yo digo ciudad sería común pero si digo málaga es para designar concretamente a una ciudad de acuerdo no tenemos concretos o abstractos concretos son los que podemos percibir con nuestros sentidos vale lo que podemos ver lo que podemos oler lo que podemos tocar por ejemplo un coche una mesa casa silla todo eso son concretos y abstractos son los que no podemos percibir con otros sentidos por ejemplo amor paz no son cosas no son cosas que podemos ver vale contables incontables hay sustantivos contables sustantivos incontables vamos a ir poniendo ejemplos de cada uno de ellos hemos dicho que común por ejemplo sería ciudad y que propio sería pues málaga concreto puede ser una mesa una silla abstracto paz cosas que no vemos que existe de acuerdo con los sustantivos contables e incontables como la misma palabra lo dice quiere decir que se pueden contar los contables los que se pueden contar los incontables no se pueden contar por ejemplo contables puede ser pues una mesa una mesa dos mesas incontables puede ser pues el agua el agua no se puede contar los líquidos no se pueden contar normalmente vale leche no puede decir un agua dos aguas de acuerdo individual y colectivo individual cuando en singular se refiere a una cosa por ejemplo árbol y colectivo cuando en singular se refiere a más de uno arboleda es singular pero está refiriendo a más de un árbol de acuerdo por ejemplo rebaño por ejemplo individual individual puede ser jugador y colectivo puede ser equipo equipo es singular pero se refiere a varios jugadores a algo muy importante que siempre debemos recordar es que los nombres propios se escriben con mayúsculas siempre empieza con mayúsculas eso siempre hay que recordar